Dios le bendiga hermanos, saludos familia. En estos momentos nos encontramos en el cementerio en Tampa, Florida, dándole nuestra última despedida a quien fuera en vida, Adolfo, como yo le decía, el primo Adolfo. Le queremos decir a la familia que estamos con ellos, nos unimos en su dolor, como la palabra dice, reírnos por los que ríen y llorar por los que lloran. Adolfo, te recordaremos por siempre. Adolfo. Nosotros somos una familia muy cristiana, una familia que sabemos que esto no es lo último, ya eso es solo el cuerpo, el espíritu está aquí con nosotros. Y mi hermano era una persona muy alegre. Yes. A happy man. Yes. Right now he probably would have been like this, looking at all of us, you know, just like a picture that someone showed me a little bit ago. Everybody's doing all kinds of stuff, and Al is on the back going like this, so that you can see him. Yes. Okay? So I know that it's going to be hard not to see him. It's going to be real hard. But I beg you, guys, do not forget prayers. Do not forget to call those that are right there right now, which are going to be the ones hurting the most. We all go on and do work and do whatever, but those ones stay there. Call them. Yanira. I know Adolfo talked to all of us about Yanira. His reason to live. Yanira was his everything. But he also loved all of us. Because I know he tried to call eight people before he passed away. Eight people. He couldn't talk. Yeah. He wanted to make sure that you got a phone call, and he knew that Adolfo was thinking about you. He was saying bye. I'm pretty sure he wasn't going to give you any other messages. He couldn't talk. But he called. Hey, yo. I got you, man. Yes. I got you, man. Hey, bye. Bye, Ray. Yes. He loves you. Okay. I know he called eight people before he went. Because I guess he felt that was his time. And he wanted to at least let you know. Jokes. Every morning, my brother sent me a text. Every single morning, just to make me laugh. I know he did to a lot of you, because I know Mario's phone. He busted Mario's phone. With jokes. We all have jokes on our phone for my brother. Stay happy, stay healthy, and don't forget about God. En ese momento, sí, es fuerte. Sí, es fuerte, especialmente para unos padres. Para unos hermanos, para su hija, y para sus amigos. Es fuerte, yo lo sé. Pero mira, unámonos más. Oremos por uno a los otros. Oremos. Esto es fuerte ahora. Y yo sé que él está aquí con nosotros. El aire no lo está demostrando. I love you guys. Thank you for being here. For standing up and saying, you know, I know coronavirus is out there. But you know what, I'm going to go anyway, because that was Adolfo. He would have done it for me. Amen. Thank you guys. For standing up and saying, you know what, I want to say. Yo les doy gracias a ustedes por la sencilla razón de que ustedes se olvidaron de eso porque él era más importante que la enfermedad. Yo les doy gracias a Dios porque me dio once hijos. El Señor me probó con el primero y ahora me probó con el último. El Señor pone la mano fuerte, pero no podemos perder la esperanza ni la fe que tenemos, por mucho y apretado estemos. Él dice, yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Amén, amén, amén. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Yo sé, estoy seguro porque la Biblia me lo confirma que nosotros no morimos. Si no cambiamos, nos transformamos. ¿Por qué? Porque tenemos una vida mucho mejor que la que tenemos aquí. En la próxima vida no hay pandemia. No hay sí en el que no se llama el sí y este que le llama nuestro enemigo. Pero, hermano, me voy a recomendar algo. Busquemos a Dios. Vamos a la iglesia porque cuando hay un problema como este, ahí sí sabemos si necesitamos la presencia de Dios. Si no, 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 y a veces danos a dar, quitándonos a la vida. ¿Quién dijo eso? Si la vida es de Dios, la vida no nos pertenece a nosotros. Cuando Dios los coge, Dios le tiene, como dijo el Padre ahorita, tiene una morada para cada uno de nosotros porque somos sus hijos y Él nos ama. Hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga y que el Señor les siga dando cada día mucho más salud. Y cuídense, porque mañana puedo ser Dios, no puedo ser otro. Estamos en este mundo pasajero, pero nos espera un sitio mucho mejor donde estamos. ¿Dónde está? Ya va a la orilla. Bueno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.